Bienvenidos a mi canal, el día de hoy vamos a preparar un menú especial para la Semana Santa. Primero prepararemos los rollitos de verdolaga. Primero de todo necesitaremos hojas de uva, que son así. Y también necesitaremos verdolaga. En una olla pondremos a hervir un litro de agua con medio kilo de hoja de uva. Y podemos hervir la hoja de uva para que se ablande y también salga cualquier tipo de defecto que tenga. Y lo dejamos hervir. Mientras hierve cogemos otro litro de agua y lavaremos la verdolaga. Cuando ya esté limpio vamos retirando la verdolaga del agua. Y lo cortamos en trocitos pequeños para cuando enrollemos con las hojas no se rompan las hojas de uva. ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando terminemos de cortar la verdolaga pasaremos a cortar la cebolla. Primero alargado y después en cuadraditos. Y le añadimos la cebolla a la verdolaga. Y lo mezclamos. Después a eso le añadimos el arroz. Después burgur. Y después tomate triturado. El burgur, el arroz y el tomate han sido todos 250 gramos. Y lo mezclamos muy bien. Lo mezclamos muy bien para que el tomate se integre y se quede como una pasta espesa. Cuando ya esté bien mezclado le echaremos una cucharada de sal. Le echamos también una cucharada de pimienta roja. Una cucharada de eneldo. Una cucharada de cilantro. Y lo mezclamos muy bien. Cuando terminemos de mezclar estará listo y también estarán listas las hojas de uva. Que habrán terminado de cocinarse. Como veis tienen que quedar así de blandas y moldeables. Ahora pasaremos a enrollar. Pondremos una hoja de uva. Yo pondré muchas una al lado de otra para hacerlo más rápido. Pero si queréis podéis hacerlo una a una. Y con una cucharada pequeña cogemos un poco de la mezcla. Y la pondremos en el centro. Vale, primero se coge por detrás y se pone en el centro. Después por un lado se dobla. Y se da una vuelta entera. Se puede enrollar de diferentes maneras. Pero esta es la manera más fácil para mí. Si lo enrollas de otra manera. Intentar que sea un poco fuerte. Para cuando pongamos a cocinar no se deshaga. También otra manera de enrollarlo sería sin cerrar por los lados. Pero hay que hacerlo bien fuerte para que no se salga. Y ya está. Cuando hayamos terminado de enrollar todas las hojas. Pasamos a colocarlo en una olla. Que se iría colocando alrededor de la olla. Y vamos para el centro poco a poco. Y después vamos subiendo fila a fila. Y siempre la parte que está enrollada de la hoja. Tiene que estar abajo. Para cuando lo cocinemos no se abra por el vapor. Cuando termine de colocarlo lo pondremos al fuego. Y le añadiremos agua hasta que cubra todo. Y lo pondremos al principio a fuego fuerte. Y cuando empiece a hervir lo bajaremos el fuego a fuego medio. Y cuando ya se ha cocinado quedará así. Y lo vamos sacando. Primero sacamos los de arriba y después los de abajo. Y la manera de emplatar lo más fácil sería esta. Pero también otra manera de emplatarlo. Que sería como unos pinchitos. La manera de emplatarlo como unos pinchitos sería. Primero en un plato pondremos el pan. Que tiene que estar decortado de manera fina. Y la haremos como un círculo. En un pan primero pondremos un rollito. En el otro pondremos un tomate, un perejil y un rollito. Y iremos alternando. Un rollito, tomate y rollito. Y ya tenemos un círculo. Y ya tenemos un círculo. Y así es como queda el resultado final. Ahora pasaremos a preparar la próxima receta. Que será una tarta de espinacas con queso súper rica y perfecta. Para hacer un postre delicioso. Vale, primero de todo necesitamos espinacas cocinadas. Las echamos en un bol. Como veis yo tengo 600 gramos. Lo tenemos que separar un poco para que no estén pegadas unas a las otras. Como veis. Vale, y le vamos a echar dos huevos. Este es el primero. Y ahora el segundo. Para que cuando lavamos la tarta. Cuando cortemos los pedazos no se esparramen por todos los sitios. Y ya lo hemos batido todo junto. Y le echamos 100 gramos de queso fresco. Para que desagora la tarta. Y lo mezclamos todo junto. Para que el queso fresco se esparce por todas las espinacas. Y a continuación vamos a echar dos cucharadas de harina tamizadas. Y lo mezclamos. Una pequeña cucharada de pimiento rojo. Y también del negro. Y le echamos perejil. Y ahora le echamos aceite. Dos cucharadas. Y lo volvemos a mezclar todo bien. Para que la pimienta roja y negra se mezcle entre todo. Y el aceite pues también se esparza por todas las espinacas. Ahora le echamos una cucharadita de sal. Y lo mezclamos. Os tendrá que quedar como me está quedando a mí. Ahora cogemos lo que viene siendo un bol para hornear. Y le ponemos el jaldre. Una tira de horjaldres. Y lo ponemos en el bol. Para que cuando lo saquemos del horno tenga esa forma. Como veis yo estoy poniendo poco en un lado y mucho en el otro. Para cuando echemos las espinacas lo cerremos por arriba. Ahora echamos las espinacas. Todas. Y lo esparcimos por todo el largo. Y lo esparcimos bien. Y ahora lo tapamos. Y ahora quitamos el papel ese. Y lo empezamos a cerrar. Haciendo en los bordes fuerza. Pizcándolo. Como veis que lo estoy haciendo yo. Para que cuando se hornee no se salga por los bordes. Y el papel que era excesivo lo cortamos. Y ahora le echamos un huevo. Bueno, no le echamos. Se lo untamos al cosito ese y se lo esparcimos por encima para que quede doradito. Para que quede más crujiente. A continuación lo vamos a meter al horno a 200 celsius y durante 15 y 25 minutos. Para que se haga la tarta, ¿vale? Ahora que lo he sacado del horno me ha quedado así. Y a continuación vamos a cortarlo a ver cómo nos ha quedado el resultado final que sería como nos ha quedado por dentro. A ver, la pinta parece estar rica. Pero vamos a ver si las espinacas no se caen cuando abramos la tarta. ¿Vale? No se nos cae a pedazos. Así que la cantidad del huevo está bien. Y tiene muy buena pinta. Ahora que hemos terminado esta tarta pasaremos a hacer el pan de trigo con verduras. Primero pasamos a preparar la masa que necesitaremos 500 gramos de harina, una cuchara de sal, 200 mililitros de agua y se mezcla. Vamos echando poco a poco el agua para que se vaya formando la masa. Después de amasarla un poco dejaremos que repose durante 20 minutos. Para que se tranquilice y ahora pasaremos a echar un poco de harina en la mesa y a echar la masa. Y la empezamos a amasar más. Después de amasarla la volveremos a dejar durante unos 20 minutos para que repose y descanse la masa. Dejamos reposar la masa y pasemos al relleno que sería perejil, cilantro y eneldo. Y lo cortamos todo muy bien. En trocitos muy pequeños. Después de cortar el perejil pasamos a hacer las bolas con la masa. La pondremos en la mesa con un poco de harina en la mesa. Y sacaremos trozos. Sacaremos unos trozos que intentad que sean un poco iguales. Esos trozos lo que haremos es doblar y hacer una bola. Como veis se hace así. Vuelvo a repetir haciendo una bola. La doblamos por la mitad, la volvemos a doblar. La volvemos a doblar y con las manos hacemos un círculo. Y hacemos lo mismo con toda la masa. Después de hacer las bolas las tapamos y las dejamos reposar durante 10 minutos. Después de que reposen, en la mesa pondremos un poco de harina. Pondremos una bola y la amasaremos. Lo amasamos muy bien por todos lados para que los bordes no estén muy gordos. Pondremos un poco de harina. Gracias por ver el video. Vale, como veis tiene que quedar así de fino. Ahora a una sartén echamos un poco de aceite y pondremos a cocinar la masa. Le pondremos por dentro perejil en el cilantro, mucho para que se note el sabor y romperemos dos huevos. Y lo batimos para que se integre el huevo con la verdura. Le echamos un poco de sal, pimienta oro negra y la tapamos. También tapamos con la tapada sartén en la sartén y dejamos que se cocine. Dejamos que se cocine antes de 7 minutos a fuego lento y otros 7 minutos en el otro lado también a fuego lento. Y lo volvemos a tapar. Como veis no dejamos que se ponga ni rojo ni nada, dejamos que tenga un color medio dorado. Le dejamos durante 2 minutos más y la sacamos. Y para que no se seque la masa lo que vamos a hacer es ponerlo debajo de una toalla y la volvemos a tapar. Y volvemos a hacer siempre lo mismo. También si queréis podéis batirlo antes de echar el huevo, eso ya es cada quien como le guste más. ¡Gracias! ¡Gracias! También a cambio de sal le sonante pimienta negra le podéis echar también pimienta roja. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y un poquito de sal Y ya estaría la salsa La emplatamos en un plato Le echamos un poco de pimienta roja por encima Y listo Vale, ahora les voy a enseñar como queda por dentro Y así es como queda por dentro Mira que bonito queda y que rico se ve Y así es como se ve Espero que os haya gustado También lo podéis acompañar con queso Ya que hemos terminado esta receta Ahora pasaremos a la siguiente Que es una ensalada de burgur Súper linda y súper rica Para comer esta semana santa En una olla ponemos dos litros de agua Y dejamos que empiece a hervir Cuando empiece a hervir Le echaremos burgur Recién lavado Añadimos una cucharada de sal Y lo mezclamos bien Y ponemos la tapa Y dejamos que empiece a hervir Y después cuando empiece a hervir Dejamos que hierva durante 5 minutos Y lo retiramos Ahora con un colador lo colamos Vale, y se tiene que colar rápidamente Para que no parezca una sopa Y cuando pasen los 5 minutos de hervirlo También hay que sacarlo rápidamente Cogemos un bol y lo ponemos a un lado Y cortamos primero 25 gramos de eneldo Y lo metemos dentro del bol Ahora cortamos 25 gramos de cilantro Y lo echamos dentro también del bol Cortamos unas cuantas hojas de lechuga Cortamos perejil 25 gramos Y lo mezclamos bien Ahora cortaremos dos tomates Cuando terminemos de cortar los tomates Cuando terminemos de cortar los tomates Las semillas de dentro las quitaremos Y pondremos ante la capa exterior Y lo echamos dentro también del bol A continuación Vamos a empezar a preparar la salsa Le echamos tomate titurado 50 gramos Le añadimos medio limón O sea, ante el jugo Le echamos aceite de oliva Si no lo tenéis en botecitos así de pequeños Sería dos cucharadas Y lo mezclamos Y lo mezclamos bien Echamos una cucharada de sal Pimienta roja Y ajo en polvo Y se mezcla bien Y echamos cuatro cucharadas grandes de vinagre Y se vuelve a mezclar bien Ahora el burgur Lo pondremos dentro de las verduras recién cortadas Y le eché la salsa Que es muy importante Para que coja el sabor Y se mezcla muy bien Para que la salsa Se integre con la ensalada Ahora cortamos algunas rodajas de limón Y lo vamos a empezar a emplatar En un plato Ponemos algunas lechugas Y echamos en medio la ensalada Y por el lado le añadimos limones Porque el limón le da un sabor más rico Y como veis ya está hecha nuestra ensalada Ya que hemos terminado la ensalada Pasaremos a hacer la última receta Que son unas rosquillas Y ya está listo Primero en un bol echaremos cuatro huevos Le añadimos 150 ml de leche Un poco de ralladura de limón Un poco de ralladura de limón Y lo mezclamos bien Le añadimos 50 ml de aceite Y se vuelve a mezclar Le añadimos 150 gramos de azúcar Y lo mezclamos Luego le empezaremos a añadir poco a poco La harina Que estaremos utilizando 500 gramos Esta harina es especial para hacer bizcochos Porque ya lleva integrada dentro La levadura para bizcochos 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 Vale, como veis así queda la masa Que tiene que ser un pelín pegajosa Pero cuando utilicéis el aceite Ya no será tan pegajosa Lo vamos amasando y aplanando poco a poco Como veis la masa queda así de aplanada Tiene que ser como un centímetro, como mucho En una tabla echaremos un poco de aceite Para cuando pongamos los círculos no se pega a la tabla Y la vamos haciendo círculos con un vaso mismo Y así es como queda, como veis no son ni muy gordas ni muy finas Le ponemos un poco de aceite al vaso para que no se pegue y listo Con la masa que sobre podéis hacer círculos y hacer bolitas Y de mientras el aceite se va calentando Yo lo que hago es probar en el aceite Primero he hecho las bolitas para ver si salen burbujas Está bien el aceite Si no salen burbujas tendréis que calentar un poco más el aceite Y después de que las bolitas salgan bien Vamos metiendo ya las rosquillas Yo lo que haré es que las rosquillas las pongo una encima de la otra Les hago un agujero con los dedos Y lo meto adentro del aceite Y como veis salen burbujas Y así es como van quedando las rosquillas Y así es como van a ver si salen burbujas Vale como veis van así quedan de un color súper bonito dorado y por dentro estarán blanditas después ya las bolitas las vamos metiendo y que se vayan haciendo y las sacamos como veis tienen un color súper bonito luego pondremos azúcar en un plato y le echaremos canela lo mezclaremos bien le echaremos más canela lo volvemos a mezclar y metemos las rosquillas y las empapamos de azúcar y canela se quedan un poco pegadas pero no mucho y vamos metiendo todas las rosquillas en el azúcar y la canela y las bolitas también y para emplatarlo yo pondré una tabla y pondré tres una al lado de la otra y después dos encima y le añadiré las bolitas y así queda el resultado final si os ha gustado suscribiros, dadle a like y compartir y si tenéis un comentario de cómo mejorármelo o ponerme en los comentarios de dónde sois adiós 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 Gracias por ver el video.